Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y la actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan este lunes, la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, Marcela Guerrero, y el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quienes nos informarán y explicarán sobre la implementación del modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr barro inclinada alertas. A continuación, observaremos los reportes epidemiológicos de domingo y lunes, ya que a partir de esta semana las conferencias de prensa COVID-19 se realizan de lunes a sábado. Así que observaremos los reportes epidemiológicos de domingo y lunes por parte del Viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Registró 847 casos nuevos de COVID-19 el domingo 30 de agosto y 741 casos hoy lunes 31 de agosto, llegando a un total de 41.287 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 43 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 804 por laboratorio. En el caso del lunes, 55 son por nexo epidemiológico y 686 por laboratorio. Se contabilizan 16.056 personas recuperadas. 450 personas se encuentran hospitalizadas, 144 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 11 hasta los 83 años. El domingo se reportaron 11 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan 7, llegando a un total de 436 decesos relacionados con COVID-19, 169 mujeres y 267 hombres, con un rango de edad desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 149 adultos y 287 adultos mayores. El deceso de 19 años se trata de una mujer extranjera vecina de Guanacaste. Se encontraba internada en el Hospital México y fue diagnosticada el 24 de agosto. Presentaba como padecimiento de riesgo una enfermedad autoinmune. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos a la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, doña Marcela Guerrero. Muy buenas tardes, doña Marcela. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señora ministra, señor Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencia, a todas las personas que están en sintonía y a los compañeros de los medios de comunicación. Hoy, 31 de agosto, se celebra el Día del Régimen Municipal. El Gobierno de la República quiere hacer un extensivo saludo a las 6.138 autoridades locales de los 82 cantones y de las ocho intendencias que cubren el territorio nacional, a las y los funcionarios municipales, a las organizaciones municipalistas. El Gobierno de la República quiere también hacer un reconocimiento contundente por la solidaridad, el apoyo, la incondicionalidad con que el régimen municipal desde el 16 de marzo se ha mantenido en la primera línea de atención de la emergencia. El trabajo que ustedes hacen, se nos quedan cortas las palabras para reconocer. Nos faltan meses de un reto importante y el Gobierno de la República se compromete de forma activa y de mejora continua a acompañarlos. Los números que observamos todos los días, en realidad, en el espíritu del régimen municipal, sólo se van a poder detener a partir de un pacto social entre gobierno central, gobierno local, sector privado, la base comunalista de este país y, evidentemente, cada ciudadano que habita el territorio nacional. Y vamos a avanzar en septiembre de forma optimista a la reapertura responsable, incorporando a sectores económicos y a la fuerza laboral de este país. Y eso lo vamos a hacer con un modelo de gestión compartida que le hemos llamado, de forma colectiva, Costa Rica trabaja y se cuida. Este modelo es resultado de el trabajo que ha venido haciendo la Comisión Nacional de Emergencia, el diálogo permanente con las municipalidades de la mano del trabajo incondicional de la UNGEL Iranay, con las municipalidades que desde el 16 de marzo viene observando el comportamiento de los cantones, los distritos y los barrios. Hemos trabajado en los últimos días de forma muy comprometida para poder tener un modelo de gestión compartida, es decir, ese pacto con que en esta nueva realidad tenemos que reconstruir las relaciones que nos permitan cuidarnos, como nos ha planteado el Ministerio de Salud, pero al mismo tiempo ir generando condiciones para ir activando las actividades ordinarias o algunas actividades económicas dentro del territorio nacional, desde el trabajo de los cantones. Y en ese sentido creo que hay que hacer un reconocimiento que este modelo ha contado con los mejores técnicos municipales, el compromiso de la Comisión Nacional de Emergencias y la guía y el compromiso del Ministerio de Salud junto con el IFAM. Nosotras y nosotros creemos que de forma bastante novedosa la reconstrucción de esta realidad, en realidad la vamos a poder llevar adelante con un compromiso en donde a partir del modelo vamos a prevenir el contagio, vamos a prevenir algunos impactos en poblaciones vulnerables, queremos recuperar las actividades de preocio y las actividades también que tienen que ver con la salud mental de una población que lo está pidiendo, pero fundamentalmente ir incorporando a partir de septiembre esa gran alianza que hemos establecido a través de este modelo que sólo se implementa a través de los planes de gestión de riesgo. Ese es un acompañamiento que va a dar el Gobierno de la República a la par de 90, los 90 gobiernos locales. ¿Qué significa eso? Que nosotros en los próximos días estamos ya haciendo el inicio de la acompañamiento e implementación de cómo se van a manejar estos planes a nivel local. Algunas municipalidades ya han avanzado de forma continua, conocen sus poblaciones, vienen haciendo acciones no solamente en materia de riesgo sanitario, es decir, son las personas que han repartido las ayudas humanitarias, las medicinas, han metido la policía municipal a reforzar a la fuerza pública, están en las inspecciones sanitarias, saben cómo se comportan sus cantones, sus distritos y sus barrios. De la mano con el gobierno central vamos a pasar porque también vienen haciendo acciones los gobiernos locales comprometidos en materia económica. Y tenemos algunos ejemplos, al menos siete municipalidades ya avanzan en el control de los protocolos, en actividades comerciales. También hay unas iniciativas muy interesantes. La Municipalidad de Alajuela, por ejemplo, ha establecido los pick-up, que es donde llegan las personas a recoger en comercio la compra que han hecho. Y así, a lo largo y ancho, lo que vamos a hacer es un trabajo de interconexión. El gobierno central, a través del IFAN, el primer paso que está haciendo para reforzar las comisiones locales de emergencia y a las municipalidades es trasladando mil millones de colones para la contratación del personal que arranca este esfuerzo mancomunado para meterle definitivamente un gol al COVID y no detener de una vez por todas las actividades ordinarias que tanto están clamando los sectores sociales y productivos desde los cantones. Estamos esperanzados, estamos haciendo un trabajo de la mano con el Ministerio de Economía y no vamos a parar hasta que los gobiernos locales, el sector privado, el sector de gobierno central y la comunidad puedan avanzar en esto. Finalizo señalando que por más acciones que las diferentes instancias hagamos, si la población no se compromete, difícilmente podemos también reaperturar eso que la ciudadanía está clamando. Y en ese sentido se le da la oportunidad a los cantones de que entren a operar en compañía del gobierno central esperando que esto sea de un resultado positivo y si no de lo contrario habrá restricciones en cada uno de los cantones. Pero estamos muy esperanzados y con un músculo poderoso para llevar esto hasta buen puerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Presidenta Ejecutiva del IFAM, la señora Marcela Guerrero. A continuación escucharemos al Jefe de Operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muy buenas tardes, don Sigifredo. Muy buenas tardes, señora Ministra de Economía, Industria y Comercio, señora Presidenta Ejecutiva del IFAM. Muy buenas tardes a todos y a todas presentes acá en el auditorio. En el marco de lo que planteaba doña Marcela, reconocer desde el punto de vista de la articulación del trabajo, el esfuerzo enorme que se ha hecho no sólo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, sino del Ministerio de Salud, del Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de la Asociación Nacional de Alcaldías y Intendencias, en el marco de la dinámica de trabajo que establecimos sesiones bastante intensas para tratar de articular el modelo de trabajo en los territorios que hemos denominado Costa Rica trabaja y se cuida. Este modelo de trabajo tiene dos grandes componentes. Un componente con el que hemos venido trabajando desde la sala de análisis de situación, con un equipo técnico bastante bueno, de muy buena calidad, que componen no sólo funcionarios del Ministerio de Salud, de la Caja Costalicense del Seguro Social, sino del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Economía, del Instituto Mixto de Ayuda Social, que han integrado esfuerzos y trabajo para el establecimiento del índice de riesgo cantonal, que es un índice que nos orienta a los niveles de riesgo que tenemos en el cantón, desde el punto de vista epidemiológico, para el incremento o no de la tasa de contagio en cada uno de los cantones. Eso nos ha definido un esquema de alertas con el que hemos trabajado y ese esquema de alertas va orientado a tratar de orientar o definir los niveles de riesgo que eventualmente tenemos en el cantón. El otro gran componente de este modelo es el plan de gestión de riesgo, un plan de gestión que va cimentado o articulado con el trabajo de los comités municipales de emergencia, mediante el desarrollo de líneas estratégicas de comunicación, con la integración de trabajo de las comunidades, un esfuerzo que hemos logrado a través de un trabajo conjunto con Dinadeco y las más de 3.500 asociaciones de desarrollo a nivel nacional, con la empresa privada, con los miembros de los municipios y con los miembros de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que nos permita generar procesos de coordinación a nivel de las mesas de trabajo de los comités para orientar acciones concretas en prevención, fiscalización y control, que como mencionaba doña Marcela, nos permita generar procesos de contención o de atención. Un plan de gestión de riesgo a nivel del cantón, a nivel del Comité Municipal de Emergencias, sobre cuatro grandes ejes, que es toda la parte de la organización, del nivel local para la atención de emergencias, la planificación, la coordinación y un proceso de evaluación que se va a realizar a nivel del Plan Cantonal de Gestión del Riesgo. Esta gestión integrada en esta mesa de trabajo tiene algunos objetivos puntuales que cumplir. Uno es poder reducir o impactar para reducir la transmisión del virus y el impacto que ha tenido este virus en la población de nuestro país y que nos ha afectado prácticamente ya en los 82 cantones y las ocho intendencias municipales. Avanzar, como lo planteaba doña Marcela, en el tema de la reactivación económica y el empleo a nivel de los territorios, buscando recuperar no sólo actividades de ocio, sino de salud mental para la población, poder generar alianzas y cooperación entre cantones y comunidades, tratando de rescatar las buenas prácticas que puedan desarrollarse en algunos comités municipales de emergencia para que podamos eventualmente trabajarlas e implementarlas en otros comités. Y esto, buscando básicamente lo que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en nuestros territorios, en nuestros cantones. Y, por supuesto, lo que nos lleva, nos orienta o nos exhorta es al fortalecimiento del trabajo a nivel de la comunidad, que nos permita ser nosotros los primeros gestores de riesgo en la comunidad, asumir el principio de la responsabilidad individual y aportar desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva de empresa privada y desde la perspectiva de las mesas de trabajo a nivel de las municipalidades y los comités municipales de emergencia, para manejar los escenarios de riesgo que están planteados en el modelo, que son escenarios de riesgo bajo control, escenarios de riesgos moderados que nos permitan, con planes de gestión del riesgo, orientar el riesgo de manera positiva dentro del cantón con la aplicación específica de medidas y el manejo de los escenarios de riesgos aumentados, en los que eventualmente tendremos que tomar acciones para el control del contagio en el territorio. Desde la perspectiva de evaluación y control de este modelo, hemos partido desde la premisa de generar un instrumento de autoevaluación a nivel de cada comité municipal de emergencia. Este instrumento de autoevaluación va a permitir en primera instancia plantear una plataforma de salida, plantear una evaluación inicial de cuál es la condición o situación que tenemos en el cantón. Esa autoevaluación nos va a permitir orientar de manera específica las líneas generales de acción que se van a implementar en el plan de acción, en el marco del plan de gestión del riesgo. Y vamos a tratar de hacer esa implementación por 15 días dentro del Comité Municipal de Emergencia, dentro del cantón. Y vamos a hacer una autoevaluación cada 15 días de este modelo, de las acciones que estamos desarrollando, de los procesos que estamos teniendo con las instituciones, con la comunidad y con la empresa privada, para tratar de generar procesos de mejora a lo interno del cantón que nos permita eventualmente desarrollar acciones adicionadas o en mejora a las acciones que estamos desarrollando para que el modelo sea lo más exitoso posible. La línea de tiempo inmediata que tenemos prevista, bueno, entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre, va a ser toda la fase de preparación, de comunicación a los gobiernos locales, a los comités municipales de emergencia, para el inicio de este proceso, generar los procesos de autoevaluación a nivel del cantón y la actualización del plan para poder ponerlo en marcha. La idea es al 15 de septiembre hacer la primera evaluación de los cantones por los resultados. Entre el 16 de septiembre y el 29 de septiembre generamos un proceso continuo de implementación del plan con el proceso de evaluación cada 15 días para la mejora del plan y al 30 de septiembre hacer una evaluación de los cantones por los resultados obtenidos, no sólo en la aplicación de las medidas establecidas por parte del Ministerio de Salud, sino de la participación de los diferentes sectores en la implementación del plan y en el asumo de la responsabilidad a nivel local para poder desarrollar este modelo de gestión que nos permita, como decía anteriormente, generar procesos de reactivación a lo interno de cada una de las comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. A continuación escucharemos a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández. Muy buenas tardes, doña Victoria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo para doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM y don Sigifredo en su condición de Comisión Nacional de Emergencias y gerente de operaciones. Y además, un saludo para don Alex siempre que está con nosotros, pero ya va terminando. Bueno, esto es un poco la respuesta del Estado a qué? A la solicitud que nos han hecho las mismas alcaldías, las cámaras empresariales para mantener activos los diferentes sectores económicos del país. ¿Y por qué? Porque necesitamos garantizar sustento, trabajo y sustento en los hogares de las personas costarricenses. Este modelo que hoy se plantea y que no es casual que esté doña Marcela Quini y don Sigifredo, es una respuesta, pero también es un voto de confianza a estos actores que consideramos relevantes para poder mitigar el contagio y para poder dar mayor atención a ese otro lado de la balanza que son las actividades económicas. Hemos venido trabajando, doña Pilar y yo, muy de cerca con UCAED, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, AMCHAM, Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de Turismo, pero además, muy de cerca. Hemos venido estrechando lazos con las cámaras locales de cada uno de sus cantones. Con ellos hemos venido viendo y estableciendo contactos porque, como ustedes pueden ver, el modelo que don Sigifredo plantea contiene un mapa de riesgos. Este mapa de riesgos nos permite ubicar, digamos, no con facilidad, con cuidado, donde deben enfocarse los mayores mitigadores para evitar el contagio. Y entonces, hemos venido estableciendo un plan de visita a los centros comerciales, a los alcaldes, que no hemos llegado, ya vamos a llegar, no se preocupen, donde nos sentamos, recorremos, tanto con doña Marcela, con el personal de la Comisión Nacional de Emergencias, con las cámaras, con las cámaras locales, con los gerentes de los centros comerciales, para ubicar esas actividades que eventualmente pueden ser más sensibles y donde los mitigadores de riesgos tienen que entrar a operar con fuerza. Entonces, vamos a reunir eventualmente a todos ustedes, representantes de cámaras nacionales y locales, vamos a detallar este modelo de responsabilidad compartida, porque esto que decimos Costa Rica trabaja y se cuida, lo que estamos buscando es que entre todos atendamos. Pero tenemos tres actores, Estado, municipalidades, sector empresarial y el cuarto actor o interlocutor en esto somos nosotros, la ciudadanía. Tenemos que tener capacidad para responder, como bien lo dice doña Marcela, porque si activamos protocolos en comercio, servicios, industria y en todo este tipo de negocios y las personas ahí guardan un protocolo, pero cuando salen del local comercial o cuando salen de sus trabajos no respetan los protocolos, pues en realidad es complicado. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a mitigar. Creemos que ustedes nos lo pidieron en general, la ciudadanía. Buscamos, trabajamos buscando estos balances entre la actividad, empleo, economía, protección, digamos, del bienestar de la población y toda la parte sanitaria que como ustedes bien saben hoy cobra mucha fuerza. Yo quiero agradecer a nombre del gobierno el trabajo tanto de doña Marcela desde el IFAM, el liderazgo que tienen también la Comisión Nacional de Emergencias en la figura de don Alex y don Sigifredo, porque realmente necesitamos sumar esfuerzos, coordinar muy bien con el sector empresarial, pero les reitero, seguimos contando con ustedes en la ciudadanía. Así que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a doña Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas. Iniciamos con el periodo de consultas. El colega en realizar consultas es el señor Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, doña Victoria, muy buenas tardes, doña Marcela, muy buenas tardes, don Sigifredo. Mi primera consulta para usted, señora ministra de Economía. Con este anuncio, este plan de reapertura un poco más amplio a partir de mañana primero de septiembre, ¿cuál es la expectativa real que tiene el gobierno de reducir esa tasa tan alarmante de 24 y quizás superando más del porciento de desempleo? ¿Y a qué plazo? ¿Lo están considerando de aquí a final de año, de aquí a seis meses? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en ese sentido con estas medidas que están anunciando y con cuáles otras creen pueden fortalecer una reactivación del sector productivo de tal manera que la tasa de desempleo realmente empiece a anotarse en su descenso en los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses? Para doña Marcela, mi consulta, usted acaba de hablar de la coordinación con todo el régimen municipal, sin embargo, ha llamado la atención la resistencia de algunos alcaldes en zonas muy específicas del país, desde Cartago hasta Garavito, con amenazas, con presiones con las cuales se cree que el gobierno está cediendo a una serie de medidas para atender esos intereses particulares. ¿Cuál es la posición frente a estas resistencias notadas y advertidas por parte de una serie de alcaldes de distintas localidades? ¿Cuál es la coordinación de cara a la nueva etapa en que se va a asumir la emergencia sanitaria que está enfrentando el país? Y particularmente, ¿cuál es? Y esta pregunta va también dirigida a un cifreo. Son de 10 a 15 cantones los que concentran realmente el gran golpe de la pandemia en el área metropolitana, la mayoría de ellos de San José. ¿Qué medidas concretas con salud están coordinando ustedes para atender intensamente a esa cifra tan particular de cantones, sin menospreciar lo que pasa en el resto del país? Pero entendiendo que el foco del mayor golpe está entre esos 15 y hasta 20 cantones con más de 100 casos activos en este momento de contagios. Gracias. Si quiere, yo empiezo. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, don Edgar. En realidad, desde los diferentes ministerios que integramos el Consejo Económico, igual hemos venido de cara a la pandemia implementando programas específicos que nos ayuden a amortiguar lo que han significado los cierres por, digamos, atendiendo normas sanitarias. Entonces, en el caso, digamos, yo no puedo hablar por todos mis compañeros, pero tanto el ministro de Agricultura, como Ministerio de Comercio Exterior, como Ministerio de Turismo, hemos venido buscando la protección del empleo ahorita. Cuando hemos cerrado, ha sido atendiendo medidas estrictamente sanitarias, con lo cual nos hemos visto obligados a apoyar mucho al sector de la micro, pequeña, mediana empresa a reconvertirse, que tampoco ha sido sencillo para ellos. Me explico. Y hemos tratado de canalizar, articulando con otras instituciones, en mi caso el Ministerio de Economía, muy de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el Instituto Nacional de la Mujer, con el INDER, con el MISID, todos los temas con el Sistema de Banca para el Desarrollo, todos los temas que están enfocados a una continuidad hacia la transformación de nuevos modelos de negocio. Un día, el presidente lo ha dicho, ha sido reiterativo, que la pandemia ha sido un catalizador de cambio y nos ha, digamos, sacado a todos de la zona de confort. Hemos visto, claro que sí, con dolor, el cierre de pequeños negocios. Hemos visto con satisfacción cuando acompañamos grupos, mujeres, jóvenes, personas emprendedoras, pequeños emprendimientos fuera de la Gran Aérea Metropolitana, como logran sostenerse, digamos, en las épocas, digamos, más rígidas. Logran sostenerse a un mínimo vapor, pero se sostienen. Entonces, yo creo que hoy sería aventurado empezar a hablar de cómo vamos a lograr revertir si estamos protegiendo el empleo actual de quienes se han visto, digamos, directamente afectados. Otro tema importante es que las actividades más afectadas han sido las que han estado, digamos, en el marco de la informalidad. Entonces, también hemos venido generando acciones concretas para facilitar desde la óptica tramitológica, porque lo tenemos muy claro, que la tramitología, es tramitomanía, ¿verdad? Que la tramitología convertida en tramitomanía, que lleva todo el ecosistema, es complejo. Y estamos abordando con mucha agresividad una estrategia, no solamente para allanar el camino, sino para que estas empresas que han seguido funcionando, y aunque no lo creo, perdón, don Edgar, muchas han venido emergiendo, reconvertidas, puedan introducirse en el marco de la formalidad, de manera que las mismas, pues, puedan ser objeto de otros beneficios en el corto y en el mediano plazo. Es una tarea dura, es una tarea articulada, tenemos mucha sensibilidad en cuanto a que son acciones lo que demanda ahorita el Estado, pero por lo menos, con mucho gusto, le podría ampliar alrededor de 18 programas distintos que venimos implementando desde el Ministerio de Economía, específicamente para el sector micro, pequeña, mediana empresa, de todos los ámbitos, comercios, servicios y la parte agroindustrial en pequeña escala. Muchas gracias. Yo quisiera, ante su pregunta, don Edgar, señalar dos cosas. Número uno, desde el 16 de marzo, todo el liderazgo de los gobiernos locales que cae en la coordinación de la Comisión Local de Emergencia es a partir de los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad? Nadie sobra aquí. Si hay un liderazgo que es valorado desde el IFAN y desde el Gobierno Central, son los liderazgos como los de don Arnoldo Barahona. La UNGEL y la NAE, junto con el IFAN, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia hemos mantenido desde el 16 de marzo, en un trabajo absolutamente permanente, la coordinación con las comisiones locales de emergencia y con los alcaldes. A mí los llamados de las alcaldías a través de, sea el alcalde o la alcaldesa, me parece fundamental porque estamos reconstruyendo ese pacto social que, en palabras del alcalde de Curridabad, señalaba, es la única forma en que le vamos a meter el gol de una vez por todas para prevenir el contagio. Nadie sobra, todo mundo suma, sobre todo el liderazgo de cantones que no solamente, como usted señalaba, tienen densidad, sino tienen recursos. Tenemos otras munis que tenemos que acompañarlas más. La UNGEL y la NAE hacen un trabajo, a mí me parece extraordinario, en ayudar en este amalgamiento y defensa de un gigante, que así lo considero yo, que es fundamental. Son las comisiones locales de emergencias, coordinadas por la CNE, pero articuladas por los alcaldes o alcaldesas, las que son estratégicas. Don Arnoldo, a mí me parece un liderazgo que no puede faltar en este modelo, porque es que la articulación en realidad tiene que ser muy estrecha, porque el contagio no respeta ni fronteras de cantones, ni respeta condición social, ni respeta edad. Y yo creo que nosotros vamos a seguir integrando, como lo hemos hecho en otros momentos, a cada una de las alcaldías, porque el país se lo merece. Y es que eso no puede estar al margen. Todo lo contrario, tiene que ser ejemplo. Nosotros convocamos reuniones permanentes, en algunas participa la municipalidad y siempre son muy bienvenidas las experiencias de estas alcaldías que tienen recursos propios y músculo para ayudarnos en esta tarea. Así que yo diría que esta es la articulación a la que avanzamos y le voy a dejar la respuesta a la coordinación que vamos, también de forma muy enérgica, sin jifreado, con el tema del Ministerio de Salud. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias por la consulta. Yo creo que aquí hay un elemento básico sobre el cual tenemos que partir y tiene que quedarnos claros a todos. El objetivo del modelo o lo que el modelo promueve en sí es el reforzar las medidas actuales, las medidas de autocuidado en las que todos y todas los que vivimos en este país tenemos que ponernos a pensar de cara a lo que es el combate con esta pandemia. Y tratando de integrar actores en los niveles locales, actores comunitarios, actores de la empresa privada, no que se sientan solamente administrados, sino que sean parte de la administración y parte del proceso de integración y toma de decisiones en los niveles regionales, cantonales, distritales y comunitarios. Hemos hecho dentro de la planificación del abordaje de la estrategia, y lo mencionaba en términos del plan de gestión, cuatro grandes componentes. Uno es reforzar y mejorar este componente de organización que hay a nivel de los comités municipales de emergencia. Hemos hecho el esfuerzo de involucrar a la gente, a los representantes de DINADECO, a los representantes de las asociaciones de desarrollo y de grupos comunitarios organizados, como elementos importantísimos para tratar de validar el trabajo en las comunidades. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de integrar a nivel de los cantones las organizaciones privadas, comerciales o productivas que puedan eventualmente ayudarnos a la fiscalización y el control de las medidas que todos y todas tenemos que tener en el combate. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de apoyar a instituciones como el Ministerio de Salud y la Caja Costalicense del Seguro Social en el reforzamiento y el mejoramiento de toda la estructura de gestión de información a nivel de los cantones sobre los casos que se atienden, sobre los casos que se recuperan. Hemos tratado de orientar con diferentes instituciones una estrategia de comunicación que pueda llegar a nivel de la comunidad realmente, a nivel de los cantones, y que los miembros de las comunidades podamos, y aquí hablo como miembro de una comunidad de este país, podamos convertirnos en agentes de cambio en el abordaje que tenemos que hacer como país en términos de la atención de esta pandemia. Aunado a esto, la idea es que con una gestión a nivel del territorio, con un plan de acción, con una evaluación real de los escenarios de riesgo, podamos facilitar o promover las actividades económicas y las actividades productivas en el cantón, en donde, y por favor lo quiero reiterar, en primera instancia estamos orientando hacia la aplicación de las normas, hacia la aplicación de las medidas y hacia la gestión del autocuidado de cada uno de nosotros. Y un proceso de evaluación que nos permita, a nivel de cada cantón, a nivel de cada Comité Municipal de Emergencia, evaluarnos cómo vamos caminando en el proceso. Por eso hablábamos de hacer un plan de acción que pueda ser evaluado cada 15 días y podamos revisar la efectividad individualmente, a nivel de cada Comité Municipal de Emergencia, a nivel de cada cantón, la efectividad de las medidas establecidas en el plan de acción, porque tenemos claridad de que en cada cantón o en cada territorio la aplicación de medidas varían de un cantón a otro, dependiendo de la estructura, de los recursos y de la incorporación de los agentes al trabajo de la gestión misma del modelo. Don Segifredo y Doña Marcela, una consulta adicional. En el caso particular del tema tan sensible de las cuarterías, sobre todo en el ámbito metropolitano y en algunos cantones de zona rural, aparte del aislamiento, ustedes han logrado un diagnóstico y valorar una posible reinserción de estas familias, la están consumando, planteando, discutiendo. En fin, ¿cómo analizan ustedes este tema tan particular en cuanto a riesgos de contagio y en cuanto a las condiciones infrahumanas que la opinión pública nota de la convivencia de menos y al menos 20 mil personas en esas condiciones en el país? Don Segifredo. Don Edgar, desde el abordaje particular del caso de las cuarterías que se han trabajado, digamos, a nivel individual con cada Comité Municipal de Emergencias, y podría hablar de la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido con el Comité Municipal de Emergencias de San José, solo para usarlo como un ejemplo, en donde hemos orientado, sí, dos o tres procesos muy concretos a nivel de las cuarterías. Uno, y ha sido el básico, es el abordaje de las condiciones de salud de las personas que están habitando las cuarterías. En algunos casos nos hemos encontrado con situaciones en donde la infraestructura donde habitan estas personas tiene las condiciones mínimas como para poder hacer el aislamiento y entonces hemos orientado un proceso de apoyo directo a cada una de estas cuarterías para poder brindar no solo seguridad alimentaria, sino asistencia médica, control y seguimiento por parte del Ministerio de Salud y de la Caja Costavicense del Seguro Social. Asimismo, en apoyo, digamos, al trabajo por parte de la Cruz Roja Costavicense, la posibilidad de traslados a centros hospitalarios en caso de que en el marco de ese control alguna de las personas de la cuartería presente o manifieste un deterioro en sus condiciones de salud. Pero adicional a eso hemos tratado de manejar procesos y por eso hablo particularmente, uso como ejemplo el caso del Comité Municipal de Emergencias de San José, de abordajes a nivel de salud mental, de abordajes a nivel del Instituto Mixto de Ayuda Social para tratar de generar algunas posibilidades o algunas condiciones para esta población una vez de que van cumpliendo o van saliendo dichosamente de su periodo de aislamiento, de su periodo de cuarentena, de la recuperación de la salud una vez superado el virus y que necesitan, como bien usted lo menciona, tratar de reintegrarse a algunas de las actividades que desarrollan en construcción o en algún otro tipo de actividades formales o más informales a las que se dedica. Gracias. Doña Marcela, tal vez quiera profundizar más. En realidad, sí, a mí realmente el planteamiento que hace don Edgar me parece muy de fondo. La discusión que hay en el régimen municipal de una realidad que venía manifestándose desde hace varios años atrás merece una respuesta y creemos que con el modelo de gestión compartida todo lo que tiene que ver con planes, en este caso concretos, como el tema de las cuarterías, los asentamientos informales, las poblaciones vulnerables, por eso es tan importante ese gigante que es el régimen municipal en esta acción conjunta, ¿verdad? Porque son dentro del cantón, del distrito, del barrio, en donde se sabe cuál es la población y cuáles son las necesidades. Nosotras y nosotros en general, como gobierno de la República, junto con todas las personas que han contribuido, pensamos que esto nos va a ayudar incluso a temas como los que usted plantea y que estaban rezagados, ciertamente. Es decir, esta pandemia nos está sacando lo mejor, pero también los retos que tenemos atrasados. Incluso yo ahora pensaba que también es injusto. Yo solo le voy a dar el caso de siete municipalidades, pensando en algunas regiones del país. San Isidro, Tilarán, Sarchí, Naranjo, Alajuela, Quepos. Están hoy, abrazo partido, viendo cómo funciona el comercio y poniendo el sello de calidad, que eso ha sido un tema que nos vamos a dar la mano con las cámaras de comercio. Es decir, la gente de los gobiernos locales están a disposición. Aquí nadie sobra, todo mundo suma. Y estos temas creo que son definitivamente parte de lo que vamos a hacer en ese pacto, que está planteando el modelo de gestión compartida. Costa Rica trabaja y se cuida. La gente está pidiendo reglas nuevas, novedosas, para incorporarse. Y yo creo que la población que está en algunas condiciones mucho más vulnerables, creo que tenemos mejor oportunidad de reinsertarlas, sabiendo que vamos a trabajar prácticamente todos los sectores que tienen responsabilidad, más sector privado. Yo auguro que vamos a ir dando informes sobre estos avances en los próximos meses de forma muy positiva. Muchas gracias, doña Marcela. Muchas gracias, don Edgar. Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota a los medios regionales. Tenemos una única consulta y es para doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM de Mundo Escazú. ¿Qué opinión le merece el no apoyo de la Policía Municipal de Escazú a la restricción vehicular sanitaria? Y las palabras del alcalde de Escazú de dejar de apoyar la ayuda que le brinda a la Caja Costarricense de Seguro Social en los vehículos municipales para la toma diaria de muestras de COVID-19. Yo creo que ya hemos respondido sobre el tema. Aquí nadie sobra, ¿verdad? Y yo más bien creo que vamos a reforzar los esfuerzos necesarios. Don Arnoldo es el presidente de la Comisión Local de Emergencia, dada por ley. Y por lo tanto creo que todas las veces que hemos incorporado virtualmente a la municipalidad de Escazú hemos aprendido muchísimo. Yo esperaría que volvamos, como ya lo mencionamos, a hacer un esfuerzo porque los liderazgos, cada uno de los alcaldes, los consejos municipales, los síndicos son fundamentales en este ejército de personas que ocupamos comprometidas con un modelo de gestión, porque las personas están clamando para que sus actividades y poder volver de forma segura a trabajar de los espacios públicos seguros. Yo reitero, creo que todas sumamos y haremos los esfuerzos necesarios para alinear y ponernos a las órdenes, no sólo como lo hemos venido haciendo a través de la UNGEL y la NAI del régimen municipal, sino de cada una de las municipalidades sin tendencias. Agradecer y señalar y reiterar mi saludo a través del Gobierno de la República para hoy, que es un día tan importante en el régimen municipal. Muchas gracias, doña Marcela. Le recordamos a la población el sitio para consultar las medidas, presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas, presidencia.go.cr, alertas. Le agradecemos la presencia a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, a la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, Marcela Guerrero, y al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.